Hey, muy buenas a todos chicos, aquí es un amigo Gamer17 En un gameplay, el nuevo video De Mundo Gamer Y bueno chicos, como pueden ver Pues otra vez no estamos en Opa, se me bajan No estamos en Así en el mundo exterior Estamos en el Nether Porque afortunadamente encontré este castillo Mientras ando yo jugando así a lo pendejo Y digo, no mames, encontré el castillo Bueno, de aquí Bueno, en la parte de ahí Se marca que si es un castillo Y las esas cosas que encontramos en el capítulo pasado Son almas Tierra de almas Y traigo Bueno, tal vez si lo que traigo Fuck Vaya por Dios Ok Ok, ok Entonces Ahí está el castillo Eh que todo Eh, vine a Aquí con todo el mar Armate una cosita No sé que chingador es crema de magna No sé para qué sirve Traigo las bolitas estas Que las vamos a usar seguramente contra Y traigo la espada de hierro De diamante Pero me vine sin protección Vaya por Dios Así que vamos a averiguar el castillo Uy Aquí también la dice esqueletas Porque Ok Voy a caer Estas cosas para qué No sé para qué sirven Pero Sencillo me las voy a llevar Vamos a acomodar esto por aquí Y esto por aquí Y me voy a llevar esto No sé para qué sirven A ver Que son Ladrillos del nether Para qué Desirve el ladrillo del nether Una ni puta idea Pero vamos a ayudarnos Un ladrillo Del nether Ahí lo llevan mucho Lo que casi me caigo Saben que Que estamos Esto fuera Y esto fuera Ya que no los necesito Y el volumen de la música Está muy alto Lo llevas Lo llevas Uy bonito Exacto, 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 exacto Exacti Bueno, vamos a ver ¿Cuántos tenemos? 24 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 6 8 8 8 8 9 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 11 12 13 14 14 15 15 16 15 Que te violen, que te violen, que te violen Que te violen Que te violen Chingar esa madre Madre, es que pasó bien cerquita de mi Vamos a ver que hay por acá ya de una vez Opa Vamos a quitar Esto Para que le de un toque Opa Esto también Esto también, esto por aquí Uuuuh Uuuuh Póndete Luego lo presentí Ahí se ve, ah que bonito Entonces vamos a Verificarnos, oh cabrón Chinga Esto pinta Bien, tengo esto Tengo esto, esto lo vamos a dejar aquí en el cofre Oh que bien, que bien, que bien, que bien Vamos a llevarnos nada más una y dejamos esto Cuarzo del nether creo que tenemos Vamos a dejar esto Y la pólvora Esto que es Tierra Vamos a llevar y vamos a dejar esto Y me estoy quedando sin comida Así que vamos a poner este por aquí Y esto por aquí Y comemos Ahí está otro cofre Y armaduras de hierro para caballo de diamante Este oro Vamos a llevarnos la de diamante Y la de hierro para caballo Entonces, entonces Vamos para acá Ahí está otro cofre Si no es que es el mismo Vaya por Dios Nada más de ir la vuelta Entonces por aquí entramos Vamos para abajo Esas cosas no nos hacen nada Si no las atacamos Así que vamos despacio Ok, aquí ya no hay nada Vaya por Dios O sea, aquí que ha de ser A ver A ver Berruga del nether ¿Me puede servir para Para pociones? Quítate, güey Porque si te pego Todos van a venir encima, güey ¿Qué te apuesto ya? Ok ¿Compromiso? Creo que quieres Una más pinche fácil De subir Tarito, tito, ti Vámonos Vámonos En sí No sé qué chingados Uh, para allá Veremos de ahí Entonces vamos a darle Por aquí Y por aquí Por ahí es el cofre Donde llegamos Por aquí no hay nada Por aquí no hemos venido Ahí está otro cofre Ahí está otro cofre Dios chaval Que encuentro yo Otro pinche Diamante Puras armaduras de caballo No me convence Oh, diamante, diamante Más armaduras Diamante lo colocamos Por aquí Y continuamos Ahí ya no hay nada Ahí está, tito, 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 titi Ahí está otro cofre Vaya por Dios Es el mismo castillo Uh Hoy muere, güey Te aprovechas porque yo no traigo balas Digo, pinches flechas ¿O sí traigo? No Entonces vámonos de aquí Vámonos de aquí Que hay otra de esas cosas Vámonos de aquí Vamos para allá Ahí Uy Que nada más hasta aquí llega Nada más, nada más, nada más Aquí ya venimos No Opa, que si ya tenemos esto Me equipo con eso ¿Por aquí no hemos venido? En serio No No hemos venido por aquí Vaya por Dios Pero por ahí ya Entonces Por aquí voy ya Uy Ya tuve que la pelas Si no hagas ningún pinche Vete a la verga Comemos Ni siquiera tengo ya pinches Y aquí No sé que estaba en cofre Vámonos Uy bonito Aquí ya O sea Tarito, tititi, tititi Tarito, tititi Tarito, tititi Por aquí no Es que ya no sé ni por dónde Chingados hemos venido Si abro este pinche cofre Ya un día entre la principal así que todos vamos a entrar por la otra y vamos a dejar una pequeña marquita terrestre ponemos esto vamos a dejar una marca de esta entrada porque ya no hay paso entonces aquí ya venimos acá obviamente no hay nada entonces ahí no hay nada con una suficiente ahí está, ahora vamos para acá voy a por aquí izquierda o derecha o derecha o derecho o por acá vamos, vamos, vamos vale, aquí ya no hay nada y un momento te pones a pensar vamos para acá va ok no hay nada no hay nada un castillo uy que se me cae que no hay nada vaya por dios quité vaya por dios entonces regresamos y aquí estaban otras opciones para ir pero ya no hay nada de allá venimos y acá no hemos ido entonces avancemos nos equipamos con unas ¡vamos! ¿es en serio que aquí termina? qué pendejada uy esta madre no da nada entonces ya venimos aquí no hay nada y nos queda únicamente este lugar que es una mierda igual ahí ya fuimos y ya vimos que no hay nada pues ya hemos ido a todo aquí es una vasca vaya por dios a ver vamos a es que ahí en sí esta otra si me voy por aquí y me voy por aquí continuo derecho pero aquí se acaba para acá para acá ahí en sí se ve que estamos arriba ahí se ve que está una salida ese pasadizo que lleva a lugares más bonitos pero por donde sería bueno por aquí vamos a ver así como para una tipo cruz tipo que si me caigo me mato seguro que si me mato es una forma fácil de bajar sería por aquí y aquí si me aviento no me mato o y aquí hemos venido uy aquí estamos veniendo creo que si a ver estamos los unos de hecho hoy uno para arriba y aquí abajo aquí abajo tiene que estar la entrada y aquí conmigo uy y si tú me das en la madre si me matas porque estás pequeño hoy no me acabo en todo ni siquiera le pegué vaya ya por dios miren 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 un enderman aquí uy que joda vaya 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 no tiene más resistencia todo esto y me voy una etiqueta wow fuck ahorita espero recuperar todas mis cositas leches no más pero no hay que ver nada por aquí no menos menos todavía no ay esto es molesto ni pedo vamos así a perder palos y flechas no creo que encontremos algo por ahí este huello no debe tener así 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 y vamos otra vez por cierto no lo sé uy más fechas un clíper con permiso hasta luego e uy que esto se vino pero me lo vas a pellizcar con mi mano te voy a dar en tu madre y con mi mano te voy a dar en tu madre te dije perra voy a poner atento el video en lo que llego hasta allá bueno chicos pues estamos otra vez aquí por fortuna si recupere todo todo entonces esto entonces hacemos esto por aquí 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 las flechas vaya por Dios eh diamante ahí mi espada de diamante fuck lágrimas de gast perdí mi espada de diamante me cago en todo chaval y estaba encantada maldita sea maldita sea en verdad cabreando fuck la perdí ni modo y aquí que nunca va a tener salido o que supongo que no a ver es más supongo que ya no se está bien hasta arriba digo hasta abajo no quiero gastar los ladrillos vamos a picar hacia adentro ahí upale pues nada si no voy a perder mis cosas aquí morimos y ahí puse eso porque digo no no vamos a atacar esos huevos y voy a doler madre pues ni modo vamos a quitar el dead point y eliminar corremos listo juguemos al fuego si me aviento no llego otra de las cosas que puedo hacer me la voy a jugar me la voy a jugar es ir poniendo bloques para que pueda yo llegar hasta allá es que igual y si me caigo no sufro aquí es el momento donde me suenan las manos que encontré mis cositas perra aquí están mis cositas tranquilo tú no sé qué deseas tranquilo 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 que me cago en ti no 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 me cago en ti ¡cachingo su madre! ¡oh! ¡maldita sea! es que eso sí pues aquí estamos otra vez chicos Esa pendejada A ver, nos equipamos Nos equipamos Uy, uy Ok No sé dónde está A ver, nos equipamos con esto Tenemos flechas, sí, tenemos todo Esta madre la sacamos de ahí Mi espada Mi comida Y parece que tenemos todo Menos el pinche diamante Y el oro Sí, el oro, sí Uy ¿Dónde estás? Ahora sí me las vas a pagar, perra Pinche perra Por tu culpa morí dos veces ¿Dónde, narices? No sé, pardo Pero en serio, mi diamante No sé cómo me lo he encontrado Uy 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 ¿Y dónde estás? Uy 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 vamos a subir espero que no es suficiente espérate que mi pico también lo perdí me cago en todo vamos a llegar lo digamos ok quiero saber mis cositas no pico no vale por dios uy chavaca ya estoy bien sin hecho estaba pegado no me aviento no me mato ni me aviento pero si me aviento igual y no llego me paso derecho aquí estamos ya en otras de estas hay diferentes entradas no traigo palos no traigo tres vamos a ver acá abajo que nos regalan que lo dudo hoy se está lo viendo si quiero algo un pinche cofre no puede haber con diamante diamante, diamante, diamante ahí está ahí está un cofre oh 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 si tenemos espada de oro dos de diamante uy a ver para que se equipe más bien todo esto te cargas esto aquí esto aquí ahí está esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto se queda traemos no traemos ya por dios dejamos esto no, no, no dejamos esto mejor y esto por aquí y ya no hay otro cofre ya tuviéramos tres de diamante pero gracias a que nos chingo esa pendejada únicamente tenemos dos dos, dos, dos dos, dos dos, vamos a ver vamos a hacerle como lo íbamos haciendo aquí ya vamos para abajo creo que aquí también ya no, aquí no porque no hemos visto estos cabrones vamos a hacerle como lo íbamos no, si aquí ya falta si aquí ya supongo que aquí también uy, 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 uy esto luce bien uy, 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 uy uy, 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 uy uf, uy, 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 uy lucha de diamante uff Sin salir Sin ir a cuevas Sin ir a cuevas Estamos consiguiendo Diamante Entonces aquí ponemos Un punto De que no estoy bien ¿De dónde? Creo que venimos de aquí Por acá Otro cofre Oro, oro, oro Armadura de hierro Armadura de Pasamos esto y metemos esto Y vamos para acá Otro Mechero Y otra espada Vamos a llevarnos el mechero ¡Oh chaval! Que nos está yendo bien Aquí ya Sí, ahí ya Ahí está otro cofre ¡Uy! Bonito Crece de diamante Vamos un cerdín Dos cerdines Entonces aquí ya ¿Cómo? 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 Exacto ¿Saben qué? Para ya no gastarme esa pendejada Bueno, sí Vamos a gastarnos todo Por Dios Por aquí ya Ponemos una marca Y por aquí también ya hemos ido Bueno Por aquí no Por aquí sí Por aquí ya no hay salida Entonces ponemos Una ahí Y ahora Con el mechero Vamos a tener que poner Llamas Para ver dónde Vaya Vaya Tenemos espadas Para estar para arriba Que Tenemos Cuatro Que ya no vamos a necesitar más Cuidado Ok Ok Entonces aquí ya Ya acá venemos Ya Entonces ¿Por qué no? Agarramos eso Si quieres perder tus diamantes Entonces bajas Pero si no No Por aquí ya Por aquí también Nos ponemos Marquita Y por aquí ya Por aquí ya Por aquí Ya Falta por acá Equipo 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 Va Y que aquí vienen Dos No Madran Uy Y es que si me Unche Claro Cúrgamos eso ¿Qué es eso? Tengo Pero voy a poder No 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 Fak 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 Hijos de la chingada Ni siquiera tengo pico Y ni siquiera tengo madera Y ni siquiera tengo nada Ay, ya por Dios ¿Qué es que se puede chupar desde aquí? Blaze Aquí hay Blaze Voy a poner un punto Let's death Esa es la muerte Eliminamos, borramos Y vamos a poner un nuevo punto Le vamos a poner Blaze Vamos a ponerle un color más o menos así Y listo Uh, chaval Uh, chaval Uh, oh Estas madres son infinitas Uy, 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 uy Creo que es la única forma Así que vámonos Pero si de acá venimos No, chaval Es que si tengo que matar a todos esos O sea, madre O sea, madre Uy, la enchufamos Ahí Ahí lo llevas Ahí lo llevas Aquí tengo una buena puntería Oh Oh No, no te muevas, no te muevas Uy Perra Si pasamos de rapidín Ahora ya hay salida No, no hay salida No Y no tengo pico Porque lo perdí Voy a intentar quitar así Aunque no quisiera Ya que si los mato Uy, uy, uy Se están generando Se están generando Se están generando Se están generando Porque si los matan Me van a dar una varita de Blaze Y bueno, gente Aquí vamos a dejar el gameplay Espero que les haya gustado Ya llegando A casa Voy a tener todas mis Mis cosas Y voy a tratar de conseguir Un pico Para que podamos No quiero que me mate Si me bajo Para que podamos Este Matar esas pendejadas Y así Dejamos El gameplay Fuera este Cómo nos voy a ir a casa A dejar todo esto Y poco más Muchísimas gracias Por ver el gameplay Suscríbanse Espero que les haya gustado Comenten Compartan Y bueno Muchas gracias Soy su amigo GameNet17 Efecto Terminado Amén Un saludo from memory No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.